Evidentemente, mi querido Elibelton, lo queremos saludar a esta hora en primer toque, un abrazo muy especial, lo estamos observando en su trabajo, el trabajito de casa, pero le quería hacer la primera pregunta porque acabo de hacer una introducción con respecto a eso. Usted ha conversado con sus compañeros, porque ayer escuché, le repito, las declaraciones de Juan Carlos Osorio, donde el técnico decía que no era lo mismo el trabajo que estaba haciendo Elibelton, y lo puso como ejemplo, que el trabajo que hacía Harlan, por ejemplo, en la casa. ¿Cómo usted ha conversado con sus compañeros? Ese trabajo realmente diferencial, se hace un trabajo distinto, diferente, nos alegra saludarlo Elibelton, un abrazo grande, espero que en casita esté tranquilo, con su familia, como tiene que ser, haciendo caso, que es lo que nosotros realmente hacemos. Cuando nosotros le preguntan, ¿Usted qué hace en Wynn? Yo digo, caso. Entonces, yo le pregunto, ¿Usted qué hace en el equipo atlético nacional? Entonces, me va a decir, hemos hecho caso todos estos días. Elibelton, te saludamos, un abrazo grande, buenos días. Buenos días, Javier y tu gran equipo de trabajo. Muy contento de poder estar aquí acompañándolos este rato, escucharlos, siempre va a ser muy grato. Y bueno, afortunadamente, podemos estar tranquilos en casa con mi familia y cuidándonos ante la situación, pero no dejando de un lado el trabajo. Y el trabajo ahora en casa es muy importante, es fundamental para nosotros tratar de cuidar un poco nuestra parte psicoatlética. Y bueno, a eso estamos dedicados, en tratar de hacer el trabajo un poquito intenso en casa y lograr cuidar, como lo manifesté, un poquito esa forma física para cuando Dios nos permita poder regresar de nuevo a las canchas, a hacer lo que más nos gusta. Así es, Elibelton, te preguntaba, ¿el trabajo que haces en casa es un trabajo distinto, diferencial, distinto de pronto a otros compañeros en la intensidad, en el tipo de ejercicios, en la forma de los ejercicios? ¿Es diferente? Bueno, tenemos al profesor Carlos Tavares, que es nuestro preparador físico y nos ha compartido planes de trabajo, algunos individualizados, siempre tratando de realizar trabajos intensos, en la medida de lo posible, como podamos hacerlo cada uno en su casa. En mi caso, tengo la oportunidad de vivir en una casa donde tengo un patio, donde puedo realizar los diferentes trabajos que me manifiesta el profesor Carlos Tavares. Elibelton, un buen día, un abrazo, algún día habrá que hacer una investigación de por qué Santander de Quilichao saca tantos y tan buenos futbolistas. Elibelton, usted ya es un futbolista maduro, ya ha sido protagonista del fútbol colombiano, hombre de selección, fue a Europa, volvió, equidad, Cali, Atlético Nacional, y siempre lo conocimos como un lateral, como un lateral destacado y como un lateral incluso en proyección para ser titular en Selección Colombia en algún momento de su carrera. ¿Cómo hicieron para convencerlo de que también podía ser un buen central? A uno ya cuando ha recorrido un camino más o menos importante en el fútbol, ¿cómo lo convencen de cambiar de posición? Y además ha rendido muy bien como central. Hola, Santanderías, le doy todo el crédito, como se dice, al profesorio que me lo manifestó en algún momento y simplemente estuve abierto para intentarlo, para practicarlo en los entrenamientos. Y considero que eso me ha abierto nuevos horizontes en mi carrera. Siempre estar abierto a recibir y aprender creo que ha sido muy importante. Y además de la confianza y de la forma como el profesorio lo manifiesta, ha sido muy importante. Y considero que he ido mejorando en cuanto a la práctica en esa posición porque era totalmente desconocida. Tampoco me imaginé en algún momento iba a tener la oportunidad de hacerlo de central. Pero bueno, he ido mejorando y aprendiendo de diferentes jugadores en esa posición. Y considero que ahí puedo aportarle mucho al equipo siempre y cuando el profe lo decía así. Elivelton, un abrazo. Es que en ese tema puntual se han roto algunos paradigmas con esa ubicación suya como defensa central. Porque bueno, usted no es un hombre bajo de estatura, pero tampoco mide 1.90. Que es de alguna forma el prototipo que nos han vendido debe tener el central para poder ser un central rendidor. Usted es un hombre de una estatura promedio, una buena estatura. Pero más allá de eso es cambiar el chip, me imagino. Porque es que una cosa es jugar de lateral y más el tipo de lateral que es usted. Porque usted no es un lateral marcador. Usted es un lateral de salida, de proyección, de gambeta, de picardía, de centro. Y remitirse al centro de la defensa que tiene movimientos más cortos, que aprovecha otro tipo de virtudes. También para usted me imagino ha sido un gran despertar en el fútbol y conocer una faceta suya desde lo personal que usted mismo no conocía. Sí, tienes toda la razón. La forma en como el profe me lo expresó, ese convencimiento que él tenía de que podía ser importante para el equipo en esa posición. Y ayudar en nuestro sistema, que es un sistema muy ofensivo y en muchas ocasiones tenemos que contrarrestar las fortalezas de los rivales en cuanto al ataque. Pero creo que he ido mejorando y por ese convencimiento que el profe manifiesta también me ha contagiado. Y creo que aunque no tengo una gran estatura, como tú lo decías, el trabajo y tratar de ser constante en mejorar, en convencerse de que se pueden hacer las cosas bien, ha sido muy importante en esta nueva etapa. El Ibelton, permítame, yo le voy respondiendo parte. Usted después le respondió de la última parte, hermano, a Campo. Campo decía, ¿cuál es el secreto para que Santander de Gilichao? Es el departamento del Cauca. Esa parte del norte del departamento del Cauca, básicamente, y esa parte sur del Valle del Cauca, como lo es Florida, Pradera, Candelaria. Pero más que todo los dos últimos, muy cerca Miranda, Corinto, después El Palo, Caloto, Santander. Permítame, porque no sé si el Ibelton no sabe. Yo tuve la gran oportunidad y la gran fortuna, porque eso para mí fue una fortuna de muy chico, poder prenderme en un bus y cobrar los tiquetes en un bus de Expreso, Florida, y de la Sultana del Valle para llegar, para hacer todo ese recorrido, Cali, pues, como el Ibelton sabe y la gente sabe, yo soy de Florida. Entonces, estamos muy cerca a Santander de Gilichao. Bueno, ¿por qué esa cantidad de jugadores que salen? Porque es que son incalculables, y no solamente en esta época, en otras épocas, mucho más atrás, siempre se dieron buenos jugadores en ese norte del Cauca. ¿Por qué hay mucha cancha? ¿Por qué hay canchas? En todo ese camino, en todo ese trayecto, uno ve la gente juega fútbol, solo juega fútbol. Bueno, algunos juegan baloncesto, en Puerto Tejada hay mucho jugador bueno, o hubo, mucho jugador bueno del baloncesto, pero básicamente el fútbol. ¿Por qué no describimos un poquito todo ese entorno que lo ha movido siempre el Ibelton para ese norte del departamento del Cauca que ha dado tanto jugador de fútbol? Y bueno, Santander de Gilichao, por supuesto, no es la excepción. Contemos un poquito esa historia, Ibelton. Bueno, como tú me manifestaste, en Santander de Gilichao han surgido muchos jugadores profesionales y el talento allá es especial. Considero que hay muchos futbolistas, amateur, otros profesionales que tienen mucho talento y otros que por ahí no pudieron alcanzar ese gran logro de llegar al fútbol profesional. Pero sí hicieron el proceso, siempre tuvieron ahí la constancia ya por cosas de Dios y la vida no se les dio esa oportunidad. Pero sí en Santander de Gilichao hay muchos que son muy apasionados, viven el fútbol así, siempre tratan de gastar, de tener el mayor tiempo posible con el balón. Y además de que a medida que ha pasado el tiempo han tratado de invertirle más al fútbol, de tratar de apoyar a los más jóvenes, a los niños que vienen creciendo en su proceso para luego poder representar al municipio como tal. Bueno, sabe que Javier habla con tanta pasión del Valle del Cauca y de ese sector del Cauca que la verdad me han dado hasta ganas de conocerlo. Cuando se pueda viajar voy a tratar de conocer el sector de nuestro país. Le recomiendo la rellena de Villarrica. ¿Rellena de Villarrica? ¡Uf! Una cosa loca. ¿Qué es? ¿La morcilla? Ah, la morcilla. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Morcilla en vivo y es una cosa... Sí, sí, la rellena. Oiga, a propósito, muy cariñosamente los de Villarrica, Villarrica queda muy cerca a Guachiné. No lo vas a decir, no lo vas a decir, no lo vas a decir, no lo vas a decir. No lo voy a decir, lo voy a decir, lo voy a decir. Sí, porque eso es simpático, ellos mismos lo dicen y es muy simpático. Cerca a Guachiné, Guachiné de Guachiné, es Jerry Mina, Davinson Sánchez. Bueno, varios jugadores que han salido de ese corregimiento porque entiendo que todavía no es municipio Guachiné. No sé, de pronto Delibelto me corrige. Ya es municipio, Javi. Todavía Guachiné no era municipio, ya estaba por constituirse en municipio. Allá en Villarrica, no, venden cosas deliciosas, de ahí para adelante cosas exquisitas. Vale la pena que lo conozcan porque es un terreno muy lindo, es una tierra muy bonita, de gente linda, de gente amable. De gente que juega fútbol desde que se levanta hasta que se acuestan. Allá juegan fútbol prácticamente todo el día. Pero dicen, y Elibelto no me deja mentir, los de Villarrica dicen a veces que ellos viven en la ciudad de las dos mentiras. Y le dicen, ¿por qué? Dicen, porque ni es Villa ni es Rica. Entonces, se ríen. Y ellos mismos, ellos mismos lo dicen, los mismos habitantes de Villarrica. ¿Es así o no es así, Elibelto? Bueno, sí, es un dicho que muchas veces manifiestan y, bueno, a muchos les causa mucha risa en realidad. Pero, bueno, la gente, lo que es Villarrica y todos los alrededores, Santander, Caloto, son muy alegres. Son personas muy emprendedoras que quieren salir adelante y mejorar su calidad de vida. Oiga, Elibelto, y el tema Selección Colombia para usted en su carrera, ¿cómo lo analiza? Porque muy joven le llegó la oportunidad en partidos que eran complicados y bajo una responsabilidad bastante grande. Pero por lo que yo analizo, por lo que le escucho hablar y por cómo ha ido su carrera también, da la impresión de que esa oportunidad llegó como muy temprano y que la madurez para poder responder a esa expectativa que había con usted está tal vez más ahora que antes. ¿Cómo analiza ese paso suyo por Selección Colombia? Bueno, gracias a Dios, considero que soy un privilegiado por haber tenido la oportunidad de estar en la Selección, de compartir con grandes jugadores de mucha experiencia que nos representan muy bien en el fútbol internacional. Considero que me ha dejado mucho el estar en la Selección con jugadores tan experimentados y que además de eso son grandes personas. Por ahí no he tenido la oportunidad de consolidarme como tal en la Selección y poder aportar todo ese talento que Dios me ha dado y que he podido demostrar en los clubes que he estado. Pero estoy ahí en el proceso, trabajando, siempre muy atento, siguiendo a los compañeros en cada llamado que hacen, apoyando al 100% a la Selección y estando muy atento a ello. Bueno, Eli Belton, antes de agradecerte por estar aquí con nosotros a esta hora de la mañana, una última pregunta y bueno, y ya porque sé que tienes que ir a entrenar y demás. ¿Qué significa para ti cuando te digo Deportivo Cali? ¿Qué significa? Bueno, el Deportivo Cali me deja muchas emociones, en realidad es un club que me abrió las puertas, que me dio esa oportunidad y además de ser hincha del Deportivo Cali, como muchos ya lo saben, es otra felicidad porque mi padre es hincha del Deportivo Cali y quería que yo pudiera jugar profesionalmente allí y de haber tenido la oportunidad de haber ganado un título y de haber dejado como esa huella en la institución, me llena de mucha felicidad y siempre estaré muy agradecido con el Deportivo Cali. Simplemente es mucha alegría y emoción porque además pude darle una alegría a mi padre. Eso es importante, lo sabía, sabía, sabía porque tu padre siempre, bueno, he tenido oportunidad de toparme una o dos veces con él y sentía mucha felicidad, me lo encontré con la camiseta del Cali puesta además en el estadio del Cali. Eribelton, un abrazo hermano, Dios te bendiga, estemos en casa por ahora, tengamos fe, tengamos fe en lo que nos gusta el fútbol, los que vivimos del fútbol, muchas familias, millones de personas, no son miles, son millones de personas que viven en Colombia del fútbol y en el mundo mucho más, pero ya otros han tomado decisiones para ir poco a poco jugando al fútbol, para ir entrenando, para ir cumpliendo con un protocolo con el cual debemos cumplir en todas partes del mundo, ya vendrá el nuestro también, ni más faltaba. Un abrazo Eribelton, Dios te bendiga y gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias, tu mensaje es muy importante, ahora estar en casa, tratar de cuidarnos nosotros mismos y a nuestra familia, Dios por delante esta situación pasará y considero que podremos estar de nuevo en nuestras actividades, muchas gracias por la invitación, les mando también un abrazo muy fuerte, muchas bendiciones y fue muy grato poder estar aquí compartiendo con ustedes este rato. Gracias Eribelton, un abrazo.